... Tenemos conformado el equipo de la Borseries Boxing. El nuestro va a estar conformado por Polonia, Rusia, México, Algeria, Azerbaiyán y Argentina. El otro grupo va a estar compuesto por Ucrania, Estados Unidos, Italia, Kazajstán, Alemania y el Reino Unido, Inglaterra. Esos son los dos grupos que se van a conformar. Después clasifican cuatro por zona, para cuarto de final, después semifinal y final. En la primera fase quedan dos afuera de cada grupo. Hay algo que tiene que quedar claro, ¿viste? Y no lo digo para quedar bien con nadie. Esto sin el apoyo de la Secretaría de Deportes, todo este proyecto, y el Comité Olímpico Argentino, olvídense, no se hacía.